¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos amigos del Perú. Les habla Mario Villarreal de Freyliner. En este momento les voy a platicar un poco acerca del nuevo producto que entra a Perú, que es el Cascadia, el Freyliner Cascadia. Una unidad que viene a revolucionar el mercado de tractocamiones. El Cascadia que tenemos a mis espaldas es una unidad que es la evolución del Columbia. Es una unidad que tiene muchas cualidades que son nuevas en el mercado. El motor es un motor de D15, es un motor Detroit de 15 litros con 475 caballos y 1650 libras-pie de torque. Es un motor que tiene el alto torque a bajas revoluciones. ¿Qué quiere decir? Que el operador no tiene que apretar mucho el acelerador para llegar a tener mucha fuerza. Tiene una transmisión Eton Fuller de 18 velocidades que permite tener cambios cortos que le den al vehículo la máxima atracción y la máxima fuerza para las subidas y las pendientes para llevar la carga necesaria para la operación del transportista. Lo primero que tenemos que enfatizar es la seguridad para el operador. El operador en este camión se va a sentir seguro, se va a sentir cómodo y va a sentir que tiene una vida productiva y que su trabajo es bien remunerado. ¿Por qué? Porque esta unidad tiene por dentro las comodidades que tiene una casa. Tiene un camarote amplio y tiene muchas otras cualidades en cuanto a confortabilidad que le dan al operador la confiabilidad de que va a estar como si estuviera en casa con su familia. Bueno, les voy a hablar un poco acerca del tren motriz de esta unidad. Ya vimos más adelante que tiene un motor Detroit. Aquí atrás tenemos ejes méritos, mérito RT46, 164P. Son ejes tractivos con bomba de lubricación y una camisa lo suficientemente gruesa para aguantar las operaciones de los clientes en el Perú. Tiene capacidad de 46.000 libras y una suspensión neumática de la misma capacidad. 46.000 libras airliner con bolsas de aire, con llantas 22.5 y rines de aluminio. Esto le da al operador la máxima confianza en cuanto a tracción y la máxima confiabilidad en cuanto a capacidad de peso. Estas unidades tienen la facultad de poder jalar hasta 120.000 libras. En el Perú la ley de pesos y dimensiones nos dice que son hasta 52.600 toneladas de peso bruto combinado, lo cual esta unidad puede jalar sin problema. El camión Freyliner tiene la ventaja de que puede ser configurado para diferentes aplicaciones. Esta unidad, este modelo se ha probado en muchos otros países como Estados Unidos, Costa Rica, México, con excelentes resultados. Se ha probado en condiciones similares a las condiciones que vamos a tener en las bambas, pero siendo Freyliner una marca que se preocupa por que sus productos entren al mercado de manera satisfactoria, tiene que validar que el producto pueda entrar al Perú y poder cumplir con todas las aplicaciones para las que está destinado. En cuanto a mantenimiento, Dive Motor recibe de parte de planta todo el apoyo técnico en cuanto a partes, en cuanto a soporte y capacitación y lo más importante, configuración técnica. La planta está en constante contacto con Dive Motor para poderlos asesorar en las novedades del producto, decirles cuál es la mejor configuración con base en las necesidades de su cliente y si se necesita, siempre hacemos viajes para poder atender a los clientes y que ellos estén totalmente seguros de que no solo Dive Motor los está respaldando, sino la marca Freyliner. Amigos de Automundo, los invito a subirse a la cabina del Freyliner. Vamos a subirnos con cuidado, de la manera correcta. Vemos que es una cabina bastante amplia, donde tenemos mucho espacio para los operadores, para diferentes operadores de diferentes tallas. Tenemos aquí una puerta que se puede abrir y cerrar muy fácilmente. Todos nuestros instrumentos están muy al alcance con este tablero envolvente. Yo puedo ver y tocar todos los instrumentos para que en cualquier caso yo pueda reaccionar rápidamente. Mi volante es bastante grande para que yo pueda maniobrar de manera fácil y tengo una visibilidad excelente para que pueda ver todos los puntos que tengo, no solamente enfrente de mí, sino más allá. Por acá podemos observar el tamaño de la cabina. Yo que mido 1.80, puedo estar aquí sin problemas y no tengo... Todavía hay bastante espacio arriba de mí. Puedo estar parado, caminando y no tengo ningún problema. Tengo aquí doble litera. Si llevo algún acompañante, un compañero que me ayude a manejar, puedo dormir yo arriba y él abajo y sin problema yo puedo subir de esta manera. Ya estoy arriba. Entonces este camión es como si fuera mi casa. Es mi segundo hogar y esta comodidad y esta seguridad me pueden asegurar que voy a llegar con mi familia sano y salvo. Y de esta manera este camión se convierte en mi herramienta de trabajo más fiable para que yo pueda hacer mi trabajo con mucha seguridad y con mucha felicidad. Bueno amigos, este es el Cascadia Freightliner. Los invitamos a que lo prueben a través de Divemotor en su red nacional de distribuidores y concesionarias. Esto es Automundo, edición digital.